Ha llegado el momento queridos amigos, la batalla que todo el mundo estaba esperando, duelo de titanes. Además tiene gracia porque lo otro es como shingeki pero de trenes. Duelo de titanes quería decir, el duelo que decidirá cual anime comentaremos semanalmente aquí, en este canal, en este ring. Yo creo que ya vale la tontería. Muy buenos días colegas del anime comentado, soy Juli y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal. Realmente es mío, pero nuestro canal suena como más cool. Y en el vídeo de hoy daremos fin a la discusión que se abrió en qué voy a ver yo en la temporada de primavera 2016. En la cual puse una encuesta de los cuatro animes que me varió esta temporada pero en la cual obvié uno. Que lo vi no porque no me interesaba sino porque se me olvidó poner el blog de notas y los 700 comentarios básicamente se centraron en hablar de ese anime. Pero en la encuesta también hubo otro titán que machacó a los demás sin ningún miramiento. Así que creo que lo justo es que nos golpeemos entre ellos y decidamos de una vez cual será el anime que comentaremos aquí semanalmente. Aparte de todo esto voy a hacer unas primeras impresiones, una reacción al primer capítulo de cada uno de ellos. Los de Boku no Hero que es el de la encuesta, el que fundió la encuesta. Y el de, en verdad que lo lea pero es complicado, Koutetsou no Kabaneri que lo voy a llamar a partir de ahora como Shingeki no Trenes. ¿Por qué? Porque es del mismo creador que el de Shingeki no Kyojin y además es un rollo de titanes y trenes. Pero lamentablemente a la fecha de que estoy grabando este vídeo Shingeki no Trenes no se ha estrenado todavía. Se ha estrenado el 8 de abril y yo el 7 dejo mi casa durante unos días rollo vacaciones y no estaré aquí para poder grabarlo y para poder comentar mis impresiones. Aunque estéis viendo este vídeo como muy después de todo eso ¿vale? Como muy después porque lleva matándome a vídeos todo este tiempo para que cuando yo me vaya tengáis vídeos sin falta. O sea que como para vosotros es como si no me hubiera ido pero yo realmente no estoy en el canal. Lo maneja mi perra desde las sombras. Así que voy a comentar el primer capítulo de Boku no Hiro que sí que se ha estrenado cuando estoy grabando esto. Y en la descripción tenéis mi opinión, mi pequeña opinión acerca de Shingeki no Trenes. Que os puede importar o le pueden dar por culo. Quiero decir bajo vuestra opinión, bajo vuestro gusto personal. Si os gusta más Boku no Hiro pues votad Boku no Hiro en la encuesta que va a la descripción. Y si no votad Shingeki no Trenes que también estará en la descripción. Pero simplemente estarán esos dos. Por ahí lo del duelo de titanes. ¿Eh? ¿No? ¿No? Hablemos pues del primer episodio emitido de Boku no Hiro. Que a mí simplemente me ha dejado como que ni fu ni fa. Muchos de vosotros por Twitter me habéis dicho. Hostia se ha estrenado el primer episodio. Oh que grande que no sé qué. A mí... Bueno. A ver de hecho quería ver este anime justamente por eso ¿no? Porque era la típica historia de cliché. Con personajes cliché. Y con una trama que bueno que apunta a lo más cliché de la historia. Pero aún así se está llevando muchos premios. Y aún así transmite muchas cosas por lo que dicen. Que no transmiten todos sus animes que se basan en la misma mierda. Pero el primer episodio representa justamente eso. Es una sociedad moderna en la cual pues la mayoría de los humanos tienen poderes. Pero mira justamente nuestro protagonista no tiene. Está en ese pequeño porcentaje de los que no tienen una particularidad. Y no puede usar fuego. Y puede transformarse en un pene gigante. No puede hacer nada. Además pone no sé qué excusa de mierda. Como que su dedo pequeño del pie. Como que no tiene dos juntas. Y entonces eso significa que está en una generación que no obtiene particulares. Y eso. Le hacen bullying en el colegio. Porque no tiene una particularidad de mierda. Aunque su sueño es entrar en la academia de héroes. Y todo el rollo. Y... Simplemente eso. El primer episodio es simplemente una pequeña muestra. Una pequeña presentación del mundo y del personaje en sí. Al final del capítulo vemos como un pequeño momento clímax. En el cual el protagonista podría manifestar un poquito al menos su particularidad escondida y secreta. Que no se ha manifestado todavía. Cuando una especie de ser baboso, fluido, le ataca. Pero simplemente el héroe más grande de la historia. Al que... Este personaje principal idolatra. Le salva el culo y le pregunta ahí en plan. ¿Puedo ser un superhéroe sin tener ninguna particularidad? Y se queda ahí en plan. Oh, esto cambiará mi vida. Como he dicho es todo un cliché de mierda. Y ni siquiera me ha emocionado ni me ha transmitido nada especial. En un momento en el cual habría podido sentir algo por el personaje. Y un poquito de dolor en el corazao. Es cuando es pequeño y le dicen que no puede tener ninguna particularidad. Y se ve el vídeo. Se revé el vídeo ese que ve 70.000 veces de la historia de la humanidad. De su héroe salvando... Bueno, de un suceso que pasó. De su héroe salvando gente. Y bueno, se entra a su madre y le pregunta. Y está llorando. Y se le ve ahí muy duro. Se le escucha una voz muy rota. Y ahí te entra como penica, ¿no? Ahí te entra como... ¡Hostias! Realmente le está doliendo. Me está doliendo a mí. Pero se gira y le ponen una especie de animación. Un dibujo de mierda que me hace más reírme que transmitirme pena. Así que básicamente esas han sido mis primeras impresiones acerca de Goku no Hero. Y como digo acerca de Shingeki no Trenes no puedo comentar. Porque ni siquiera se ha estrenado cuando esté grabando este vídeo. Así que eso tendréis mi opinión en la descripción. Y para los que no conozcan nada de Shingeki no Trenes. Aquí os va una pequeña sinopsis. Por si queréis ver ese primer episodio. Que ya se habrá estrenado cuando estéis viendo este vídeo. Antes de votar en la encuesta. Que por favor os lo agradecería. Si la gente que vote en la encuesta que haya visto los dos y pueda decidir que sea una decisión anime. La historia de acción y supervivencia de estilo steampunk tiene lugar en una isla en un país llamado Jinomoto. Donde los humanos se esconden en fortalezas llamadas estaciones para protegerse de la amenaza de seres con corazón de acero. Y aspecto de zombi llamados cabane. Solo las locomotoras blindadas conocidas como Hayahiro viajan entre estaciones. Pues eso ¿no? Shingeki no Trenes. Seres que se comen a humanos y que estos se defienden en estaciones. Y que para pasar de una a otra pues hay locomotoras blindadas. Donde pues les partirán el pecho y habrá que defenderse y tal. Shingeki no Trenes. Me parece una idea poco original pero bueno es del creador del Quién es. Tienen una animación bastante chula. Lo del mundo steampunk me llama bastante. Y habrá que ver el primer episodio. Que como digo tendréis mi opinión en la descripción. Es que me toca mucho los cojones que no haya podido hacer el vídeo. Pero vamos lo han estrenado el 8 de abril. Y yo me he ido el 7. Así que tiene huevos la cosa. Así que nada más por favor amigos votad y decidamos cuál anime veremos semanalmente en este canal. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Podéis seguirme en las redes sociales. Si es un persona humana. Podéis seguirme en mi canal principal. Bueno mi canal secundario. Y lo de Vlive. Si os gusto o no. Voy a dejar el vídeo antes de que la líe más. Así que nada más. Un saludo. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.